Mmm Uh yeah Yeah Oh Mmm Oh yeah Quiero volver a sentir Otra vez junto a mi El calor de tu ser Bienvenidos a Guayurquiza TV Por la fecha 8 del torneo de primera división A de AFA de Fútbol Femenino, Guayurquiza venció 6 a 0 a Independiente. Los goles del Furdón los marcaron Ugarte y Menéndez en dos oportunidades y Usqueda y La Roquette en una. Quédate que se vienen las mejores imágenes del partido. Volvieron las guerreras al Monumental de Villa Lynch y al fútbol local. Tras su participación en la Copa Libertadores Femenina 2018, Pablo Ugarte que bajaba la pelota y definía dentro del área para poner el 1 a 0 ante Independiente. Aquí Milagros Menéndez que define de gran manera por encima de la arquera ante su salida y ponía el segundo de la tarde en Villa Lynch mediando la primera mitad. Aquí Anahí Arias va a desbordar, levanta la cabeza, lanza este centro dentro del área y quien define nuevamente es Pablo Ugarte. Ponía el segundo en su cuenta personal y el 3 a 0 del Furgón. La pelota que queda en el borde del área, Milagros Sotazu que deja la pelota para Antonella Tassero. Y la 10, Camila Usqueda es quien captura ese rebote, aprovecha y marca el cuarto gol de la tarde. Segunda mitad ya en el Monumental de Villa Lynch, centro al área, Mariana La Roquette que cabecea y pone el 5 a 0 sobre las Diablas. El último tanto del encuentro va a llegar por parte de Milagros Menéndez que pica al vacío de Fine ante la salida de la arquera y ya marcaba el 6 a 0 final de Guay Urquiza sobre Independiente. Gracias por estar ahí, hasta la próxima.